Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a las Lebron 15 Encontramos la caja, encontramos el tema 3D de Lebron Como pueden ver acá dice Lebron 15, realmente un detalle bastante bonito Bueno, vamos a lo que nos interesa Bueno, con ustedes aquí están Entonces, este par, que podemos hablar de este par De este par tiene varias cosas interesantes La primera, la tecnología de aquí arriba Ya conocemos el Flicknick de Nike Pues en este par implementaron el Battlenick Que es básicamente como un Flicknick, pero más grueso Lo hemos probado, realmente es muy cómodo Es muy resistente, uno pensaría que este tejido no es tan resistente Pero realmente es bastante resistente Ha aguantado bastantes partidos y realmente no se ha rasgado Ni se ha roto, ni se ha deformado nada Y al mismo tiempo permite que tenga una comodidad Sobre todo su ajuste muy muy bueno ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos encontrar que este par tiene acá un soporte para lo que es el talón y el tobillo bastante bueno Si bien no es un par high, o sea no es alto No te protege totalmente el tobillo Puedes usarlo sin tener tanto peligro de que se te pierda el tobillo Si tienes problemas de tobillo Recomendamos pues un vendaje En especial como todos los jugadores en BI que usan un vendaje para jugar Bueno, miremos el otro Encontramos que pues como detalle Este par trae un par de cordones naranja Que combinan bastante bien con el zapato Encontramos que otras cosas importantes en este par Creer yo que una de las más importantes El tema de la amortiguación La amortiguación tiene un zoom max Que está separado Que viene del zoom max que traían las Lebron X La Lebron 10 Desde ahí no lo usaban Y en la punta tiene únicamente la entrezuela eva Lo que permite que para movimientos responda muy bien Y cuando cae también tiene una muy buena amortiguación Una muy buena respuesta Algo muy importante que podemos observar acá Es en la tecnología Aquí podemos ver en la tecnología del zoom max Que son unos hilos Si los pueden ver son unos hilos que cuando el cae Cuando el se oprime Los hilos se mueven Lo que hace que sea bastante suave Ese es un truco para cuando vean este par Cuando vean las réplicas y las imitaciones Aún no han logrado llegar a hacer esa tecnología Puede que no lo logren realmente Pero pues obviamente Es una tecnología muy muy buena Que si lo ven funciona así en todas las partes Si ven como se mueven los hilitos Eso hace que sea bastante cómoda Y así que sea bastante bueno Que otras cosas podemos mirar en las zapatillas Como temas estéticos Tiene el Nike en la parte interna De las dos zapatillas También vemos acá el logo de Lebron Vemos acá el 15 Encontramos acá en la parte trasera la firma Encontramos en la parte interna También la lengüeta naranja Que es bastante bonita Bueno amigos Y con ustedes este era el pequeño vistazo Que le queríamos dar a esta Lebron 15 Antes de acabar tenemos que hablar un poco de la suela En la suela en este caso Encontramos una suela traslúcida El patrón de esta suela es muy bueno Para frenadas hacia adelante y hacia atrás Más no laterales Si digamos es un cambio de dirección hacia un lado Realmente no va a responder tan tan bien Debido a como están dispuestos sus patrones No responde tan bien Las hemos probado Realmente no se resbalan Realmente es un buen material Es traslúcido Obviamente sabemos que en asfalto va a funcionar muy bien Perdón En madera O en baldosín O en pisos Con polvo Va a funcionar muy bien Pero No tiene una gran durabilidad O sea Este par En específico este Con suela traslúcida No lo vas a poder usar Mucho en calle Porque realmente no va a tener mucha duración Entonces nada amigos Con ustedes Estas son las Lebron 15